Declarar responsables a doña Shirley Tatiana Ramírez Acuña y Laura Arlín Molina Ramírez en calidad de coautoras del delito contra el patrimonio robo agravado con su secuente muerte, el mismo que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 188 como tipo base concordante con el primer párrafo del artículo 189, inciso 4, y el último párrafo del citado artículo 189 del Código Penal en agravio de quien en vida fuera Yuri Rolando Mesa Villanueva, fallecido, representado por su señor padre don Rolando Mario Mesa. E impusieron la pena máxima de cadena perpetua, la misma que será revisable a los 35 años conforme indica nuestra norma procesal. Ordenaron la ejecución en forma inmediata conforme lo establece el artículo 402 del Código Procesal Penal oficiándose al INPE para efectos de su registro.